El estudio está Alcocina Ávila, acompañándome para platicarme cómo se desenvolvió ayer la Junta de Consejo de Zapal, donde salieron a relucir algunas cuestiones que vienen a complicar el panorama que vive el director de la paramunicipal, Leonardo Lino Briones, quien ya tiene de por sí sus conflictos con haber tolerado una inversión con recurso público en un fraccionamiento donde el presidente del Consejo tiene casas de campo. Y después se vino el tema de Gran Jardín y una toma clandestina de agua con varios años de funcionamiento ahí que no había sido detectada y el hecho, la relación de que Leonardo Lino ha sido contratista, ha tenido una relación comercial con sus propias empresas, con Gran Jardín y hoy se saben más cosas de conflictos de interés del director de Zapal. Alfocina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. No recuerdo un director de Zapal como este que haya tenido tantos incendios en tan poco tiempo. Ah, bueno, y me falta uno. Lo encontraron cuando pagaba una tarifa reducida de agua en su casa también. Sí, ha sido bastante observado, como bien comentas. Y bueno, en el caso de Leonardo Lino, él se ha desempeñado desde el Consejo del 2010 hasta el Consejo del 2016 como tesorero de esta panamunicipal en este consejo que es directivo. Y bueno, ayer se nos informó, o se informó primero, se puso a votación del pleno que él pudiera pues abstenerse de estos temas particulares que son el caso de Gran Jardín, por lo que este tema lo seguirá otro funcionario de Zapal, igual que el caso del ecoparque de los curtidores, que es un parque industrial que está a una de las salidas de León. Y bueno, este ecoparque es uno de los concuños de Leonardo Lino, ¿no? Entonces, hasta ayer... Ahí debería... ¿Esa agua se conduce a la planta de desbaste? Sí, exacto, sí. Esa agua se supone que tiene un tratamiento especial hacia la planta de desbaste. Y bueno, que nosotros hemos documentado que en realidad no están pagando lo que debería... Las descargas completas. Así es. Entonces, bueno, es un tema muy relevante. Podemos escuchar una de las intervenciones que... Bueno, la entrevista que nos dio Leonardo después de que el Consejo votó que él ya no interfiriera en estos dos temas, donde manifiesta que tiene un conflicto de interés. Vamos a escuchar. Bueno, pues, para todo el asunto que se refiere y que pueda avanzar las posiciones en las que se refiere y que pueda avanzar las posiciones en las que se refiere. Estudiantes, ¿no? Yo me atendría pues de alguna conciencia para no ser patriarcal, yo dijera que Prismegar es un motivo por lo que estoy haciéndolo, es para él, no para él. Pero anteriormente ¿cómo participó en la conciencia? Yo precisamente por eso estoy comentando y del es paraíso, precisamente con ese propósito, pero en este ámbito de transparencia nos podría comentar ¿cómo trabajó en Transarly? Yo te diría que prefiero no hacer los precios de la vida, pues ¿cómo trabajó en Transarly? A ver, tenemos un problema técnico, porque se estaban oyendo como dos pistas encimadas. Vamos a ver si lo podemos escuchar con claridad, porque si no se distinguía lo que decía Leonardo Lino. ¿Pero el tema surgió en el Consejo? Sí, el tema surgió en el Consejo y definitivamente es algo que él nunca lo había comentado en su calidad de... ¿Él sacó el tema al Consejo? Y sí, él sacó el tema debido a que ya lo están revisando y supongo que en un afán de... Hay auditorías, ¿no? Hay auditorías, particularmente en el caso de Gran Jardín, y este tema fue algo que él propiamente expuso. Yo tengo un conflicto de intereses al ser mi concuño, entonces no voy a seguir con los trámites. El empresario de Coparque, ¿recuerdas? Se llama José María Padilla. Se llama Padilla, ex dirigente de Curtidores. Exactamente, que él ha llevado todo el proyecto de Curtidores. Y es concuño de Leonardo Lino. Así es, es concuño y él pues ha manejado este tema desde hace muchísimos años. Este proyecto que pues se consolidó en el 2014. Y que en su momento era una solución para las curtidurías en el centro de León y que estaban vertiendo el drenaje residuos, ¿no? Así es, en su momento era una opción ecológica, pues sin embargo, ahorita podemos como visibilizar que el asunto no se ha llevado tal cual por el tema de las descargas, ¿no? Que no se han registrado. Y encontramos este asunto de cuatachismo y conflicto de intereses. Sí. Parece que ya tenemos el audio correcto, las imágenes correctas, para escuchar tu entrevista con Leonardo Lino. Claro. Cuando le preguntas estos temas, ¿no? Con toda claridad. Entonces se trata pues de encontrar condiciones de claridad pues para todo el asunto que se refiere. Y que pueda avanzar las condiciones en que, dado los señalamientos pues en el caso de la participación que he tenido en anteriores ocasiones de obra, de trabajo, de lo que he hecho. Pues es como para que quede más claro que lo que tengo que llevarse a cabo se realice y que yo participe. Y particularmente en el Gran Jardín, ¿usted fue, es accionista, fue socio, trabajó ahí para puntualizarlo? Yo me abstendría pues de alguna condición precisamente para no entorpecer cualquier situación. Yo dijera que precisamente un motivo por el que estoy haciéndolo es para él, ¿no? Para que quiera. Pero anteriormente, ¿cómo participó en Gran Jardín usted? Precisamente por eso le estoy comentando y de lo que hice, precisamente con ese propósito de no tener alguna señalamiento. Pero en este ámbito de transparencia, ¿nos podría comentar pues cómo trabaja en Gran Jardín? Es parte de su currículum de vida, ¿no? Yo te diría que prefiero no hacerlo precisamente para que no cualquier declaración quede pueda hacer algo que no le va a hacer. ¿Y qué relación de parentesco tiene con el representante? ¿Y el Ecoparque? ¿El Ecoparque? El Ecoparque de Pell, el señor... Dame un segundo. El señor José María Padilla, ¿qué relación de parentesco tiene con él? Bien, él es esposo de una hermana de mi esposa. Y esa condición también que es de parentesco, pues se busca también que no tenga alguna condición que por esa situación, pues sea algo que... Bueno, pues decirle que es un trabajo de definir qué es su concuño. Así es. Pero es una tras otra, Anosina. Siendo consejero y tesorero del consejo, pues ocurre el desarrollo de este Ecoparque y no sé qué convenios tenga con Zapal. El Ecoparque... Habría que ver qué es el tema. Yo creo que el principal tema es la descarga y el tratamiento de las aguas. Sí, o sea, el Ecoparque empezó a funcionar. El proyecto estaba desde el 2011, se empezó a gestionar como un proyecto ecológico. En 2014 ya se empezó a construir como la primera etapa y han pasado pues ya casi cuatro años y sí han tenido que hacer convenios con Zapal. Prácticamente en todo este periodo, desde el 2010 a la fecha, Leonardo Lino ha estado en la paramunicipal. Y habría que recordar que cuando termina su gestión como consejero, a los meses él deja esta paramunicipal, este organismo. Y es con este golpe como de timón que toma el consejo donde sacan a Enrique, meten a Enrique Torres, meten a Leonardo Lino ahora como director. Sí, pero muy endogámico porque poner de director a un ex consejero, los ex consejeros tienen otra función. Pero más bien como destaca la permanencia de este personaje en este consejo que ahora ya se evidencia que tiene puntuales conflictos de intereses en el Gran Jardín y en el Ecoparque. Por lo pronto. Aunque mencionas tú también primos, ¿no? En la nota. Sí, tiene, bueno sí, tiene concuños, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que es un tema de reporte interesantísimo, sería ver cómo funciona la relación del Ecoparque con la planta de tratamiento. Desbaste de Zapal, ¿no? Cómo están descargando y cuánto están pagando. ¿Y cuáles son los subsidios que hay? Y si es que va el agua para allá, ¿no? Espero que sí. La otra sería que tuviera su propia planta de tratamiento. Pero, bueno, pues sí, 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 sí. Pues es algo que vamos a seguir revisando y... Ellos de moto propio no lo dicen. Es hasta que surgen las auditorías y surgen estos escándalos producto del propio desempeño de Leonardo Lina y de Pedro González, el presidente, que ahora se están curando en salud. Y diciendo, bueno, también hay esto y también aquello otro y prefiero abstenerme, ¿no? En tomar decisiones. Es un tema ahí que ya, pues, ellos están como, bueno, lo están palpando, ¿no? Después del caso puntual de Pedro González, ellos ya empiezan a tener como acciones diferenciadas, me refiero como a los miembros del consejo, donde sí involucran pues sus relaciones comerciales, sus empresas, algo que no hacían anteriormente, ¿no? Hay un gran tema de debate, la eficiencia con la que se administra el agua de León, porque el agua escasea cada vez más. Así es. La ciudad crece, no se da el abasto suficiente para tener lo que requiere la ciudad y lo que se prevé en los próximos años. Se complican las nuevas fuentes de abastecimiento, hay que hacer toda una reingeniería. Y si los titulares, los responsables están pensando primero que nada en esos pequeños asuntos de sus intereses personales, no van a estar pensando en la ciudad, ¿no? No, ni en la suficiencia. Y es indebido. Sí, claro. No son buenas prácticas de una entidad moderna como la que espero siempre hacer zapal y como tanto se jacta. Parece que regresamos a otros tiempos. Los tiempos de amiguismos, compadrasgos, complicidades, opacidad, corrupción en síntesis. Bueno, pues habrá que seguir observando a Zapal, Máxima, ahora que ya sabemos también en una información que tú publicaste de que no hay ninguna posibilidad de que se hagan cargo del tema del zapotillo, que va a ser Fonadim, ¿no? Sí, y regresa de nuevo este tema. Del acueducto. Del acueducto, que se ha como criticado bastante. Del acueducto de una presa inexistente y en duda. Sí, esto comentó ayer el director, bueno, el presidente del consejo de Zapal, que sería pues el Fonadim, quien ya desde un primer momento estaba pues financiando todo el proyecto y fue quien le dio pues la concesión a Bengua a través de Conagua, quien ellos tendrían, bueno, ellos tendrían el fondo, tendrían que ejecutarlo, ¿no? Porque comentaba un poco el presidente Pedro González, que Fonadim rescata estas concesiones que tienen como problemas, ¿no? Fondo Nacional de Infraestructura del gobierno federal, un gobierno federal que está a punto de cambiar. Así es. Y con incertidumbre sobre quién puede ganar la próxima elección. De este proyecto que pues tiene bastantes sexenios, ¿no? También. Un par. Empezó con Calderón. Compañanito no se pudo concluir. Bueno, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Árnalo. Regreso de nuevo.